Me imagino que cada año hay una edición memorable de Doble Play, cosas que los marcan a ustedes o a la audiencia. ¿Cuáles recuerdan ustedes que están ahí de lo que la gente habla? ¿Te acordás en Doble Play aquello que ocurrió? Yo pienso que, como el programa es más bromista también, pero es un programa de brome y en serio. O sea, Rafael Ponflores tenía un escrito, un libro que se llama El Deporte en Brome y en serio. Entonces la gente dice que no sabe cuándo yo estoy hablando en serio. Octavio Sacasa me decía, yo no sé cuándo estaba hablando en serio, estábamos en serio y de repente salí con un disparate. Pero ha sido una característica mía y la trasladé al programa. Pero eso que dice René, la política sí era una situación muy delicada. Y yo llegué a saber que estaba comprometiendo a la radio misma. Y yo como empleado, pues yo no quería también comprometer a quienes habían depositado su confianza en mí. Pero Doble Play también es una empresa. Es decir, vos sos el director de una empresa familiar que es Doble Play. No sé cómo es la relación con los muchachos, pero al final de cuentas, y es una empresa que vive de los anuncios que consigue de sus patrocinadores. ¿Hay alguna suerte de interés de condicionar a Doble Play de parte de los anunciantes? ¿En algún momento se ha presentado algún tipo de conflicto de ese tipo? Solamente cuando es el mismo producto. O sea, por decirte algo, hubo un tiempo en eso y te saco. El único problema, sí, pero no ha sido, y en cuanto he salido de uno, pues entra entre el otro. Pero yo siempre he dicho, también he tenido algunos problemas, y siempre he dicho que para mí está delante el oyente, que es la empresa. O sea, yo siempre digo que nosotros estamos abiertos a cualquier crítica, a cualquier empresa, que nosotros tengamos patrocinio, y he cumplido eso. Usted hable, pues hable contra la empresa que quedó mal, pues usted diga, suéltese, aquí no lo vamos porque para mí primero es el oyente, y eso lo cumplo, y después es el anunciante. Nosotros nos bromeamos con el hecho de que Edgar tal vez se puede equivocar en un comercial, y tal vez no lo dice bien, y se equivocó, y entonces más bien bromeamos y le decimos, bueno, le vamos a doblar más bien el patrocinio por haber hecho eso. Hay una característica que vale la pena resaltar en los que hacen doble play, y es que estamos blindados con la broma, porque recuerdo cuando yo empezaba, y yo hablaba tal vez un minuto, y René decía, bueno, después de ese bajón de rating del programa, seguimos con la broma, y uno se blinda para ese tipo de broma, y eso también. Ahora lo comprobaste. Pero el aspecto de broma nos da mucho, bueno, yo la familiaridad, si algo, yo tengo unas actancias alrededor de doble play, Carlos, y es que todos los que han trabajado en el programa, o sea, no pueden recordar que Edgar Tejerino les haya dado un mal consejo, que les haya dicho algo de tendencioso para otra gente. Yo en eso me he cuidado exageradamente, y reto a cualquiera que haya trabajado en doble play, yo me he cuidado por ellos mismos, porque lo veo como mis hijos, pues, el que llega a doble play, porque es lo mismo que me cuido en mi casa, de que mis hijos no vean una cosa. En eso, ese es mi punto de jactancia, que no les digo absolutamente nada que vaya contra su propia formación. A mí me preguntaron que cuál había sido la mejor época de doble play. El vicealcalde Enrique José Armas dice eso, que su etapa fue la mejor. Yo no creo eso, y hablando en serio, yo creo que la mejor etapa es esta. ¿Por qué? Porque este es el mejor Tijerino. Este es el Tijerino de mayor dimensión, de más crecimiento, de más exigido. O sea, él pudo haber tenido la energía, la voluntad, el ímpetu de joven, pero este es el más sereno, el más pensante, sabe lo que quiere. O sea, este es el mejor doble play. Para mí, el mejor doble play de este año tiene que ser donde sufrimos el golpe más duro del deporte nacional, la derrota del chocolate. Nos dio un espectro de discusión que podíamos pasar todo el año hablando de eso. Eso fue, sin duda, el mejor programa del año, cuando al chocolate lo noquearon. Nos da más herramientas que cuando vamos a la discusión de que si ganó o no, porque bueno, eso ya lo esperábamos. Pero esa sacudida nos permitió a nosotros mostrar un poquito más de recursos. Y la derrota es trágica. Pero para cerrar, yo diría, agregaría, la evolución también de ellos. Miguel como reportero fue fuera de serie, independientemente de cualquier cuestionamiento que se le haga por su carácter. Pero, y René como analista, yo hace poco, estando en Guadalajara, escuchaba el programa diario y yo decía, quería llamar y decía, voy a estorbar. Entonces, no me meto al programa porque voy a estorbar. Es un programa que no necesita Edgar Tijerino. Y eso para mí, quedó el nombre, algunas cosas que prevalecen en este país. Pero es un programa, lo sentía bien sabroso y no me atrevía a entrar a interrumpirlo. Entre las cosas grandes que tiene Doble Play, Edgar, está el haber hecho desde Nueva Jersey, con tres peleas de título del mundo, el grupo Doble Play. O sea, nadie quedó aquí en cabrón. Y los tres estábamos fuera del país haciendo el programa. Eso nos marcó para los aficionados, pues, de cómo el programa se desarrolló. ¿Con quién compite Doble Play? Hay muchos otros espacios radiales, unos marcadamente deportivos, otros diferentes. ¿Quién es la competencia de Doble Play? Yo tengo una desventaja en eso porque, aunque la gente no lo crea, yo no escucho ningún programa. He perdido... No lo escucho ningún programa porque hoy prácticamente tengo internet, tengo todo lo que sé, entonces no veo. Pero los muchachos sí escuchan y sí saben. Yo supongo que hay programas muy buenos, veo el personal que tienen. Es decir, lo que pasa es que yo he preferido concentrarme en las características de nosotros, en el material de nosotros, en hacia dónde vamos, qué pretendemos, cómo evolucionamos, cómo nos sentimos sin pensar en los demás. ¿Qué programa se puede burlar del gobierno? ¿Qué programa puede hablar con la autoridad que lo hace? ¿Qué programa puede hablar de tantos temas con la libertad que lo hace? ¿Qué programa? O no hay un programa en Nicaragua como este. O sea, no hay competencia. Y yo los escucho varios. Si hablamos de las características del programa y un programa que se parezca a este, no existe. Entonces yo creo que Doble Play tiene un estilo, un estilo que es difícil de superar. ¿La primerísima le da a Doble Play esa libertad, le pone límite, alguna clase de restricción? Yo vivo, digamos, comprometido con William Grisby. O sea, y una vez que se me fue la mano, no voy a decir lo que dije, pero fue una barbaridad la que dije contra el gobierno, muy fuerte. Y yo mismo me critiqué y dije, no puede ser. Entonces yo fui a pedirle disculpas a William y le dije, William, yo no sé qué vas a decir de lo que dije hoy, pero... Entonces él me dice, ¿alguna vez te he dicho algo? Y con eso me paro en seco. O sea, hablo de la confianza que ha tenido William conmigo ha sido... Entonces yo, a partir de esa discusión con William, no discusión, de esa... Yo dije, pero no lo voy a comprometer y yo decidí bajar mi intensidad en el campo político, aprovechando que no veía oposición visible, que me apasionara. El día que aparezca un movimiento opositor apasionado, yo voy a estar en primera fila. ¿Un libro sobre doble play? Es una idea, me nació hace poco, pero yo estaba esperando, pero no sé, es el 2021, 40 años, no sé si voy a estar vivo, pero previendo que no esté vivo, creo que voy a comenzar lo más pronto posible. Un libro que narre la historia del programa, cómo fue, pero además los eventos deportivos que fuimos nosotros siendo testigos, que abordamos y que nos crearon complicaciones, que va a ser parte de la historia de 40 años del deporte de Nicaragua. Y en estos tiempos debería ser una especie de audiolibro con algunos enlaces digitales para que la gente oiga esas carcajadas y lea y se pueda meter en la lectura. Carlos, yo trato de abrir con una carcajada el programa, porque a las 6 de la mañana sobre todo la gente se está levantando y trato de dar una broma o dármela yo solo o reírme de mí mismo, o sea, de que se me terminó de caer el pelo, cualquier cosa de esas, y entonces la gente pues lo toma. ¿De qué viene mañana doble play? Esa pregunta. No se sabe, esa es la gran intriga. A las 6 y 30 se va a dar. Vamos a madrugar a las 6 y 30 mañana para escuchar a Edgar Tijerino, René Pineda, Germán García, Miguel Mendoza y Camilo. Camilo Velázquez. Doble play cumpliendo hoy 37 años. Gracias Edgar. No, gracias Oscar. Es poco, todavía le queda mucho camino que recorrer. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. Gracias.